ser podcast. Hola, muy buenos días. La segunda enmienda no es absoluta, es el mensaje con el que Joe Biden aspira a que la matanza del Colegio de Ubalde pueda servir para aumentar de una vez el control sobre la posesión y la venta de armas, que es lo que garantiza la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Pero sabe el presidente del país que el Partido Republicano se resiste y que la poderosa asociación del rifle se opondrá a cualquier avance, incluso ahora con la conmoción de todo el país por la muerte de 19 niños y dos de sus profesores en una escuela de Texas, José Luis Astreola. Hola, buenos días. El autor del tiroteo, 18 años tenía, avisó de sus planes a través de las redes sociales. Publicó tres mensajes en los que contaba que iba a atacar a su abuela, que luego iría a disparar a una escuela de primaria. Se atrincheró durante 40 minutos en una clase y fue donde disparó contra la mayoría de las víctimas. Erick Estrada es uno de los portavoces de la Policía del Estado. Se encerró adentro de una de las classrooms. Uno de los salones. Uno de los salones se atrancó allí y es cuando se llamó a diferentes agencias para tratar de entrar a ese salón. Durante la madrugada se ha celebrado una vigilia por las víctimas. Joe Biden ha anunciado que visitará a Texas y la directora del Centro de Control de Enfermedades ha dicho que la masacre es un recordatorio de que la violencia armada es una amenaza para la salud pública en Estados Unidos. En España, por lo demás, la lucha sanitaria se centra en la viruela del mono. Anuncia Sanidad que va a comprar más vacunas a través del mecanismo europeo. No dice cuántas, no dice desde cuándo. Las dosis se van a repartir de manera proporcional entre los distintos estados, como se ha hecho, por cierto, con la vacuna de la COVID, porque aquí lo que se trata es de acceder de manera equitativa todos los estados a esta vacuna, que como les digo, es de producción limitada y por tanto también, digamos, de dosis limitadas que irán llegando en la distribución proporcional. Es en la península ibérica donde se han detectado la mitad de los casos confirmados de la viruela del mono y la OMS advierte de que tiene una evolución desconocida, Jillian Ayala. Y por eso hay que prestarle más atención a la evolución de la enfermedad. Porque la situación que se está produciendo es muy atípica, según el portavoz de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. De momento hay 189 casos confirmados en el mundo, en 23 países. Más de la mitad de los contagios se concentran en España y Portugal y Reino Unido ha notificado 98 casos en total de viruela del mono y siguen subiendo los casos en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Pakistán. Aunque... La OMS pide tranquilidad porque el riesgo para la población general dice de momento es bajo. A su regreso del foro de Davos, el presidente del gobierno comparece esta mañana en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Pegasus. Aclarará en qué términos incrementa los controles sobre el CNI en la línea de lo que propuso el defensor del pueblo. El pleno de hoy en el Congreso será en general día de examen para el gobierno, no solo por esta comparecencia, también por las leyes que se aprueban, la ley del sí es sí del consentimiento sexual o la norma del audiovisual que han tensado la relación con los socios. En la oposición y ahora que es senador, Feijo pide un cara a cara con Sánchez. Lo que no comenta el nuevo líder del PP es la última salida de sus socios en Castilla y León, la frase del vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo, que dijo a una diputada en silla de ruedas que iba a tratarla como si fuera una persona. Estoy convencido que usted me permitirá que no haga de comentarista de los comentarios del vicepresidente de una comunidad autónoma. No lo voy a hacer. Primero, porque desconozco el alcance y contenido exacto de sus declaraciones. Segundo, porque me parecen muy sorprendentes. Y tercero, porque no es el objetivo de mi toma de posesión como senador en la Cámara. Y en Barcelona, el cónsul de Pakistán llamará esta mañana a la madre de las dos chicas de Terrassa asesinadas. Esta mujer continúa escondida allí en su país. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. El cónsul quiere hablar con la madre después de haberlo hecho ya con el padre de las víctimas, también por teléfono. El cónsul se ha reunido con las comunidades pakistaníes que viven en Barcelona para hablar sobre el crimen y la repercusión que puede tener en las personas de esa nacionalidad que viven aquí. Además, se ha reunido con los cuerpos de seguridad que están investigando los asesinatos. Sobre los detalles de las circunstancias por las que las jóvenes viajaron a Pakistán, según la prensa del país asiático, habrían ido engañadas con el pretexto de que su madre estaba muy enferma, cosa que no era cierta. El único objetivo era que volvieran con sus maridos a España. Como no lo quisieron hacer, las mataron. Es jueves, es 26 de mayo. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Este jueves se cumplen 19 años del accidente del Yak-42 en Turquía. Murieron 62 militares españoles que venían de una misión en Afganistán. Es la mayor tragedia aérea en el ejército español. Lo que se deduce claramente, lo que nos cuentan acá, es que el piloto se equivoca en vez de ir hacia el mar, sale hacia la montaña y por unos escasísimos metros, por unos 15 metros, pues no pudo superar la cima de esa montaña. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, habló de un error del piloto. Yo no me creo la mala suerte. La mala suerte viene porque el avión no está bien, porque los pilotos no son los adecuados. Algo a lo que las familias no dieron crédito desde el primer momento y denunciaron las lamentables condiciones en las que viajaban los soldados. Más todo lo que luego vino con la identificación de los cuerpos. Tuvieron que pasar 14 años hasta que en el año 2017 Defensa reconoció su responsabilidad, aunque no indemnizó a las familias. ¿Y el tiempo para este jueves, Sonia? Pues hoy empezamos a decir adiós al frío que nos ha acompañado estos días. Suben las temperaturas en la mayor parte del país, ya con termómetros por encima de los 32 grados en zonas del sur de la península. Vamos a tener además sol durante todo el día. Solo se esperan algunas lluvias en el Cantábrico a lo largo de la jornada. Un gran porcentaje de ciudadanos estadounidenses está a favor de endurecer las leyes contra las armas después del terrible tiroteo en un colegio de Texas que ha dejado 19 niños y dos adultos muertos. Sin embargo, la mayoría asume que no va a cambiar nada, que la legislación seguirá tal y como está. Este debate, el de las armas, es un debate recurrente en Estados Unidos. Cuando se pregunta por aumentar los controles, más del 80% está a favor de verificar los antecedentes de los compradores y más del 70% cree que hay que confirmar las armas a personas que sean consideradas un peligro para la seguridad. Pero cuando se les pregunta por la posibilidad de cambiar las leyes, apenas el 30% cree probable que se lleve a cabo. Y es que para ello harían falta los votos de los republicanos, que no están por la labor de apoyarlo. De hecho, el Partido Demócrata ha decidido no presentar ninguna propuesta de ley porque admite que la reforma no saldría adelante. Corresponsal en Washington, Víctor Sancho. Son días de duelo nacional y reflexión en Estados Unidos tras la masacre en un colegio de Texas, en un país donde las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños y adolescentes, superando los accidentes de coche. El presidente Joe Biden anunció que en unos días viajar a Ubalde para consolar a los familiares de las víctimas, consciente en parte de que poco más puede hacer en el enésimo debate sobre armas que vive el país. Este miércoles mantuvo su llamado al Congreso para que actúe, pero el contexto está tan polarizado que nadie espera nada. Los demócratas quieren más control de las armas, aunque sea mínimo, y los republicanos apuestan por todavía más armas como medida de defensa, posiciones imposibles de conciliar y que derivan en que la epidemia de la violencia se alargue sin que nada cambie. Algo que tampoco cambia es la fiebre por adquirir armas tras un suceso de este calibre, por el miedo a restricciones en su compra que finalmente nunca llega. Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle, principal lobby armamentístico, no cancelará su encuentro anual que se celebrará este viernes en Houston, un foro en el que participará Donald Trump y en el que curiosamente estará prohibido llevar cualquier tipo de arma. Aquí en España, buena parte de la actualidad de este jueves pasa por el Congreso. Pedro Sánchez comparece para dar explicaciones sobre el espionaje con Pegasus. El país cuenta esta mañana que el presidente del gobierno cambiará la ley del CNI para reforzar los controles. Ese es uno de los asuntos en los que el Ejecutivo medirá sus apoyos. Otro lo encontramos en la ley del solo sí es sí, que se ocurrió hoy después de que el PSOE retirase la enmienda con la que se pedía abolir la prostitución porque chocaba con sus socios de Unidas Podemos. Ha hecho que también, y este parece que más profundo, en la negociación de la ley del Fondo Público de Pensiones, el Ministerio de Seguridad Social está negociando con PP y Ciudadanos porque, según el ministro Escribá, no hay consenso con los socios habituales. Un argumento que no convence a Unidas Podemos, Guillermo Lerma. No convencen y de hecho en el ala socialista del gobierno temen que esta ley pueda romper la unidad de voto de la coalición. El PSOE admite una negociación compleja y, aunque dice que las conversaciones se mantienen con todos los grupos... Con todos los grupos, porque nosotros lo que intentamos, como siempre en esta ley, es el máximo consenso. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los socios parlamentarios habituales ha hecho que, por ahora, el Ejecutivo se acerque a las propuestas de Ciudadanos y PP. Ayer por la tarde nos comunicó el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión que, efectivamente, aceptaba nuestra exigencia respecto a que se incentiven, con un 10% de deducciones en impuestos sobre sociedades, las aportaciones de los planes de empleo de los empresarios... Deducciones fiscales o incentivos que son una línea roja para grupos como Más País. Y nos parece que hay que romper ya con esta hipocresía terrible, según la cual gente con planes de pensiones privados legisla sobre las pensiones públicas para recortarlas y para empequeñecerlas. Si no se mueve, nosotros votamos que no. Esquerra y Bildu ya trataron de vetar la tramitación de la medida. Unidas Podemos pide a Escriba que reflexione y el desacuerdo es tal que los grupos no han logrado esta tarde ni poner una fecha a la reunión de la comisión que debe votar el texto para elevarlo al pleno. Sin acuerdo. También terminó ayer la reunión entre Gobierno y Comunidades Autónomas sobre el nuevo modelo de residencias que propone el Ministerio de Derechos Sociales. Las comunidades del PP y también algunas del PSOE se han opuesto a la propuesta que plantea, entre otras cosas, que más de la mitad de las habitaciones sean individuales, Mario Lalaurido. El equipo de la ministra Belarra tendrá que seguir negociando el nuevo modelo de residencias. Ayer no fue capaz de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas que frenaron el proyecto por falta de financiación. Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, País Vasco y todas las comunidades gobernadas por el PP excepto Castilla y León se posicionaron en contra. También las patronales del sector. Cinta Pascual, presidenta de CEAPS. Cambiar todas las estructuras, estas 5.000 residencias y adaptarlas a otra realidad. Y esto sin una partida presupuestaria. Y es por eso que el sector de la dependencia hemos dicho basta ya. No se trata de tirar las residencias en la basura, se trata de servicios a nuestros mayores. García Page insistió ayer en denunciar la fórmula de que el Estado invite y que paguen las comunidades. El Ministerio de Derechos Sociales ofrecerá que en los centros haya un trabajador por cada dos residentes, más habitaciones individuales y núcleos de convivencia de 15 personas como máximo. Pedro Almodóvar y Ciar Boyaín, Antonio Resines y así hasta 350 nombres del mundo del cine han firmado un manifiesto contra la ley de audiovisual que también se debate hoy en el Congreso. Según dicen contiene una denominación de productor independiente introducida por el Partido Socialista que entienden es una sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y como la conocemos. Y este asunto trae nuevas diferencias también al gobierno. Unidas Podemos se ha unido a Esquerra y Bildu con los que ha pactado una enmienda para cambiar esa definición, José Manuel Romero. La ley audiovisual abre otra grieta en el gobierno de coalición. Unidas Podemos apoya las protestas de los productores independientes unidos por primera vez en bloque contra una norma que dicen pone en peligro la diversidad del cine español. Un panorama de consecuencias auténticamente devastadoras. La formación morada ha presentado una enmienda junto a Esquerra y Bildu para volver al texto original a cambiar esa palabra que cambia por completo lo que se considera un productor independiente y beneficia según Podemos al duopolio televisivo. El Ministerio de Economía ha encabezado las negociaciones de este texto y desde la industria del cine lamentan que su interlocutor, Mikel Iceta, les ha abandonado. Estamos dispuestos de acudir a la Unión Europea a que nos proteja. Los productores representados, entre otros, por José Nevado valoran pedir amparo a Europa y alertan de que con esta ley películas como Alcarrás o Cinco Lobitos no podrían haber salido adelante. En las próximas elecciones generales todos los españoles que viven fuera de nuestro país no tendrán que pasar por el pesadísimo proceso que supone pedir el voto rogado. El Congreso ha aprobado la reforma de la ley electoral que lo deroga Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el voto rogado tiene los días contados. La Comisión Constitucional del Congreso ha dado ya luz verde a la reforma de la ley electoral que los partidos llevan años negociando y que eliminará trabas para votar desde el exterior y, en concreto, la obligación de pedir el voto con antelación que se implantó en 2011. La reforma sale con el acuerdo del PSOE, PP y Unidas Podemos y, además de acabar con el voto rogado, los residentes en el extranjero podrán descargarse las papeletas por Internet y se adelantará el envío por correo y, a la hora de votar, podrán ejercer su derecho en consulados y en otros centros oficiales, además de en las embajadas. La reforma tiene que recibir aún el aval del Pleno y superar la tramitación en el Senado, pero no se esperan sorpresas. La intención de los grupos es que el sistema se aplique en las próximas generales, previstas en principio para el año 2023. Hoy por hoy, en SER Podcast. Han pasado casi dos meses desde que entró en vigor la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible. Desde entonces, el encarecimiento de la gasolina se ha comido casi tres cuartas partes de esa financiación. El litro cuesta ahora de media 14 céntimos más, Sira Valdés. Tras casi mes y medio ininterrumpidas subidas, la gasolina de 95 sigue marcando precios que nunca había registrado. Cuesta ya de media en Península y Baleares un euro con 96 céntimos el litro. Así que desde que entró en vigor el descuento de 20 céntimos, ese encarecimiento ha absorbido ya casi 15. De hecho, en casi uno de cada tres surtidores, el litro de gasolina iguala o incluso supera ya los dos euros. Y es que, pese a la bonificación, la gasolina sigue siendo hoy un 30% más cara que hace un año, mientras que el gasolio ha subido desde mayo de 2021 un 52%. Concretamente, el precio del diésel en el surtidor es hoy de un euro con 85 céntimos, por lo que tras varias semanas a la baja y después de haber marcado su máximo en un euro con 91, se sitúa ahora exactamente en el mismo nivel que tenía el pasado 1 de abril, el día en que entró en vigor el descuento. La Sarepa ha suspendido el desahucio de tres familias en Madrid. Les da tiempo para que presenten documentos que acrediten que son familias vulnerables. Todos viven en un bloque propiedad de una inmobiliaria que pasó a manos de la Sarep. Este banco no reconoce sus contratos y llevó el caso a los tribunales que le dieron la razón y ordenaron el desahucio. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. Fuentes de la Sarep confirman a la SER que la entidad ha pedido la suspensión del desahucio de tres familias de Madrid para darles más tiempo para que presenten la documentación que acredite su vulnerabilidad. En el mismo bloque hay otras dos familias en la misma situación. El banco malo compró sus casas y ahora no reconoce sus contratos de alquiler. Carlos vive en una de ellas. Yo estoy en la tercera planta. En la segunda planta vive Carmen, que es una vecina que tiene Alzheimer y que vive sola. Tiene 80 años. ¿Nosotros qué pedimos? Pues que se nos respete el contrato o se nos haga un contrato nuevo. Desde el sindicato de inclinas recuerdan que la Sarep está controlada por el Estado y que este tiene una responsabilidad. Paula Villegas, portavoz. Es directamente el Ministerio de Economía que se sienta en su organismo director, que es el FROP. Y este gobierno no se puede permitir seguir desahuciando a más gente tal y como está el panorama de la vivienda actualmente. El colectivo denuncia que en toda España hay unas 300 familias con alquileres de la Sarep en la misma situación. Cadena SER. La radio.